Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ADR Piña, historias de propiedad intelectual. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y los invito a suscribirse a este canal donde hablamos de propiedad intelectual en todo lo que a ustedes les gusta, como es el cine, la televisión, el entretenimiento en general, los cómics, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un conocidísimo youtuber llamado Luisito Comunica. Ustedes mirarán el título y dirán, uy, no, ya qué lío o qué cosa, ¿de quién nos va a hablar este hombre Diego que nadie conoce sobre Luisito Comunica? Bueno, ya entrando en detalle, la pregunta que formule es, ¿Luisito Comunica se ha metido en algún lío legal? Entre paréntesis. El copyright, obviamente, pues utilicé unas imágenes de la miniserie que él hizo el Greñas como para llamar la atención y pues también la imagen de la foto del mezcal con el nombre obsceno y controversial en el que todos ustedes conocen. Luis Arturo Villar-Zueck es una persona muy transparente y ha hecho todas las cosas en el marco de la legalidad. Lo otro es que como maneja una imagen ya muy conocida, pues obviamente se presta, pues para llamar la atención de otros medios de comunicación, donde le colocan fake news, mucha noticia falsa y todo tipo de cosas relacionadas con su imagen. Él lo ha sabido llevar muy bien, pero no falta quien crea todo lo que se dice de este personaje. Entonces voy a hablar de un casito donde hubo una equivocación con él y se le desmonetizaron dos videos. Ustedes lo conocen. Fue hace casi dos años. Y hay muchas cosas que se especulan, pero concretamente donde se le ha llevado así como un proceso de cuestión legal, bueno, virtual, porque esto se hace en el marco de la ley que existe de contenidos digitales de TIC, por decirlo así, que es la Digital Millennium Copyright Act. Entonces, digamos así, un procedimiento legal que le han hecho fue este, y es el CIEL, el caso de CNN, pero algunos no lo deben conocer. Él, a finales del 2018, tuvo una entrevista con CNN Chile. Pues esto fue en formato streaming, o sea, a través de YouTube. Entonces, sencillamente, pues él hizo la entrevista. En la entrevista, CNN utilizó unas imágenes de unos videos que él hizo. Uno de ellos fue en Perú, el otro fue en Capadocia, en Turquía. Pues no le pidieron autorización a él, sino que simplemente los usaron para ambientar la entrevista. Hasta ahí, todo bien, no hubo ningún problema. Entonces, pues, de un momento a otro, cuando ellos publicaron la entrevista, empezaron a desmonetizar videos de Luisito Comunica. Estos dos videos. Entonces, él sacó un video que se llamaba, no voy a dejar que me roben de esta manera. Que hacía como así, ahí lo pongo. Entonces, claro, él hizo esta denuncia pública a través de su video y CNN pidió disculpas. Todo el mundo, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero, fue algo muy sencillo. Colocaron los videos cuando la entrevista y después, claro, el algoritmo, la herramienta que se llama Content ID, se percató que había duplicidad de huella. Es decir, habían imágenes duplicadas. Seguramente, al llegarle la notificación a CNN Chile, sin ellos mirar, únicamente, pues, le dieron clic y hicieron mandar la advertencia y les monetizaron sin que él pudiera defenderse. O sea, no pudo ejercer su derecho a la defensa. Y este es un procedimiento que se lleva dentro del marco de esta ley, que les acabé de decir, que es la Digital Millennium Copyright Act. Como lo es esta herramienta Content ID, que trabaja a base de algoritmos. El algoritmo de la duplicidad de la huella digital y manda el mensaje. Entonces, en este caso, no se sabe por qué CNN Chile, sin haber hecho una investigación previa, mandó la notificación a Luisito Comunica y lo desmonetizó. Yo leí un artículo, un diplomado virtual que hubo en México en abril. Este artículo lo vi en la página de Foro Jurídico. Ellos tienen como una sección que se llama Foro Jurídico de Propiedad Intelectual. Aquí se los dejo. Es una página mexicana muy buena donde yo investigo algunos contenidos. Entonces, allá hablaron sobre el uso de la inteligencia artificial para este tipo de cuestiones. Lo que es la publicidad en internet y todo esto. Cómo se usan los algoritmos y qué sesgos se pueden cometer. Pues obviamente estas herramientas son muy técnicas y todo, pero pueden tener un uso que no es adecuado. Pueden hasta, como decía el artículo, actuar como un algoritmo corrupto. También podían incurrir en falsos positivos, como lo vemos con Luisito. O sea, hacer ver que cometió una infracción y realmente no lo hizo. Entonces, es algo que tiene mucho cuidado, pero pues que también debe tener una observancia eficaz por la inteligencia humana. No únicamente la inteligencia artificial, sino que lo humano también tiene que decidir sobre las infracciones que este mecanismo o esta herramienta pueda detectar. Ahora, hay algo muy importante y es que el internet cambió la comunicación pública. O sea, creó un nuevo derecho, que es el derecho de puesta a disposición. Ahora, gracias al streaming, ustedes deciden en qué momento pueden escuchar tanto los programas de radio a través de podcast o los videos que quieran ver en qué momento los pueden ver. Lo mismo las películas. Esto antes no existía, con el internet, pues esto cada vez se intensifica más y cada vez las personas hacen más uso de estas herramientas. Hay que hacer buen uso de las TIC, pero no hay que confiarse mucho de la tecnología, pues el humano también tiene como esa disposición de mirar qué es bueno y qué es malo, pues para que no se cometan estos errores, como el error que se cometió con Luisito hace casi dos años, a finales del 2018. Ahora, de Luisito hay mucho que hablar. Obviamente tiene su marca de ropa, Rey Palomo, escribió su libro Lugares Asombrosos. Y pues es muy controversial, cada vez que subió una foto, pues con tantos seguidores, también tiene como 20 millones de seguidores en Instagram, los 35 millones de seguidores en YouTube. Tiene un grupo que se llama Luisito Comunica Elite en Facebook que tiene como más de 250 mil personas. Es mucho lo que se mueve en redes sociales en torno a él. Y por esta razón yo podría hacer muchos programas de él. Hay muchas cosas de las que podemos hablar. Y si ustedes quieren que yo hable de eso, lo podemos hacer. Ustedes me lo ponen en la caja de comentarios y con mucho gusto en otra ocasión hablamos de otros aspectos relacionados con este polémico personaje. Nos vemos en otra ocasión. Les agradezco estar pendientes de mis programas. Ya saben, si les gustó lo que vieron hoy, su like y también la suscripción si no lo han hecho. La suscripción me puede permitir a mí crecer como YouTuber y pues llegar a más personas. Espero que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bye, bye, bye.